Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Victoria Baez. Ella nos va a hablar un poco de sobre la fundación a la cual ella participa que es ProVida. Victoria, cuéntanos un poco qué hace ProVida, qué es ProVida. Gracias por invitarme. Lo que hacemos en ProVida es rezar para las mamás que tienen un bebé o los bebés que van a venir a la viente de la mamá o que los bebés están en la viente de la mamá para que la mamá no le aborte. ¿Cómo ayudas a esas madres para hacerlas conscientes de que no deben cometer ese abuso contra el bebé? Pues la primera cosa es que a ti no te gusta matando. Básicamente, aborto es matando. Y la otra cosa es que ese pil para matar al bebé, para abortar al bebé, es, también te puede matar a ti. Tienes un chance para que te puede morir por ese pil. Cuando hablamos de pil, hablamos de la pastilla que toma la mamá. Esa pastilla. Ok. Esa pastilla va a hacerle daño a ambos. Sí. ¿Y cómo ayuda directamente la fundación a la mamá? ¿Cómo la ayuda? Como directamente a la fundación a la mamá es como diciéndole que ya no debe hacer eso, porque a veces hacen, a veces, cuando ellos se toman las pastillas, eso es como un gigante error, porque no queremos que algo le pase a ambos. Muy bien, Victoria. Entonces, ¿tu fundación apoya a la madre que se encuentra en ese momento que está desesperada? Sí. Ok. Y me hablabas algo de la adopción espiritual. ¿Cómo funciona eso? La adopción espiritual es donde en la iglesia ponen un vaso, un gigante vaso de bebé, como este grande, y al lado ponen un básquet de camisa. Y entonces ahí tú pones el nombre del bebé espiritual, y después lo pones en el vaso, y pones tu número telefónico y tu nombre. Y después restas por él por nueve meses. ¿Por qué es importante defender la vida de un bebé que no ha nacido? ¿Por qué? Porque imagina que a ti, tú quieres, tú quieres explorar la vida, o colorear, o hacer algo, pero no puedes, porque ya te mataron. No puedes ni jugar, ni abrir tus ojos por la primera vez, ni hacer algo para hacerlo, no tienen defenso. Entonces por eso les ayudamos, porque ellos no tienen una voz para decir, ¡Hey! ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo quiero colorear, yo quiero jugar, yo quiero abrir mis ojos por la primera vez. Gracias Victoria.